Job, capítulo 1, Cristo vive, capítulo 1, versículo 8, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Jehová dijo a Satanás, no ha considerado a mis hermanos ojos, que no hay otro como él, en la tierra, varón perfecto, irresto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, gracias por tus palabras que hemos leído, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra que hemos leído, Padre, que nos bendiga esta noche, Señor. Que tu palabra bendiga a tu pueblo de esta noche, Padre. Que tu palabra librete al que vino aquí con cautividad, Dios mío. Que tu palabra salve, Padre, el que haya entrado aquí, enfermo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra le despoja al que haya entrado débil en este lugar, Padre, para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Ahora yo te pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que esa palabra de poder que acabamos de leer, que nos ayude, Dios mío, a ministrar tu palabra con de nuevo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea moviéndose en este lugar, Padre, reprendiendo toda la atadura de la tiniebla, llevándose, Dios mío, todo tanto lo que haga aquí, en este lugar, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos los salles, Padre amado. Reprendemos los salles contaminados. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, muévete en este lugar, toma control y dominio de toda situación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Puedes sentarte, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aleluya, vamos, gloria a Dios, a mencionar algunos puntos. Que la Sagrada Escritura, nos muestra, en este pasaje que hemos leído. Y es que, según la Escritura, el ser recto, perfecto, y apartado del mal, molesta a Satanás, aleluya. En usted tratar de hacer esto, para Dios, le va a causar a usted un problema con el enemigo. Porque, a través de la Sagrada Escritura, podemos ver que esto fue un problema para Satanás contra Dios. Aleluya. Cuando usted, su testimonio, está en la mano de Dios, eso le causa problema con el enemigo. Gloria a su nombre. Porque el Señor, está confiando en usted, está viendo cómo usted está andando ante los caminos del Señor. Y usted está obteniendo un buen testimonio ante los ojos del Señor. Aleluya. Y el Señor, en un momento dado, confía en usted. Confía en eso que usted está demostrando ser para la gloria y la honra de su nombre. Gloria a su nombre. Dando así, que Job llegó a ser un ejemplo para Dios. Un ejemplo para el Señor, mostrárselo a alguien que no estaba mostrándose digno y adecuadamente ante los ojos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor, se refirió a Job como un balón. Aleluya. Un balón recto. Aleluya. Temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Entonces el Señor estaba agradado de Job. Aleluya. El Señor estaba satisfecho por lo que hacía Job. Amén. Gloria al Señor. Tanto así, que le dijo a Satanás, no ha considerado mi siervo Job, un hombre reto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Ese hombre tenía un buen testimonio ante Dios. Aleluya. Ante el Señor. Así mismo tú, si te das de cuenta, al hacer la voluntad de Dios, tú estás creando un testimonio ante los ojos del Señor. Amén. Pero no te asustes con eso, de que entonces te ponga un problema con el enemigo. Aleluya. Porque ya, desde que tú dijiste, yo voy a servir a Dios, yo me entrego mi vida a Cristo, tú vienes siendo un problema ante los ojos de Satanás. Amén. Ya el problema con Satanás está. Aleluya. Ya el problema está. Ahora lo que tenemos que hacer es el guerrero de Jesucristo y enfrentarnos a esa batalla. Amén. Porque esa batalla muestra ya al Señor con la Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Amén. Pero ahora la santa se escritura. Gloria a Dios. Nos muestra, nos mata que nos enseña que es el reto. Que se lo veniente, apartarse del mal y ser temeroso de Dios. Eso trae su bendición a nuestra vida también. Aleluya. Eso atrae muchas cosas buenas a tu vida, a tu casa y a tu familia. Amén. Vive el Rey. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Satanás le dijo a Dios, sí, pero Józ no te está sirviendo debajo de ti. Aleluya. Józ te está sirviendo a ti porque tú le tienes guardado. Aleluya. Vive el Rey. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él se lo merece porque él es bueno. Él es bueno. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que Satanás le dijo a Dios, Józ no te sirve de barrio. Józ te está sirviendo de esa manera porque tú le has guardado. Tú has acercado alrededor de él y de su casa. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que cuando tú hagas reto ante los ojos de Dios, el Señor te guarda. Amén. Cuando tú haces la voluntad de Dios, el Señor pone un cerco a tu alrededor, de tu familia, de tu casa y de todo lo que te pertenece. Amén. El Señor te guarda. Aleluya. Cuando tú haces la voluntad de Dios, el Señor te guarda. Aleluya. Cuando tú dedicas tu vida a Dios, tu vida le pertenece a Dios. Amén. Ya tu vida no le pertenece más al diablo. El diablo va a tener que aguantarse. El diablo va a tener que humillarte ante la presencia de Dios y someterte a que te perdió. Y someterte a que ya la vida le pertenece a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aquel que la compró a precio de sangre. Amén. La vida tuya la compró Jesucristo. Aleluya. A precio de sangre. Y ya tu vida, si tú la entregaste a Cristo, le pertenece a lo del Señor. Aleluya. Esa vida que tú cargas, esa vida que tú cargas, esa vida que tú tienes ahí, es de Cristo. Guárdala para Cristo. Aleluya. Aleluya. Le pertenece a Cristo. Aleluya. Aleluya. Cristo compró su vida a precio de sangre. Cristo con Cristo con Cristo de libertad para precio de sangre. Su vida, mi vida, mi vida, la de tu tío, la de su casa, le pertenece a Cristo. Dios tenía a Dios bendecido. Dios tenía guardado todo lo que tenía en su casa. Lo tenía protegido. Gloria al Señor. Porque Satanás se lo dijo ahí en la Escritura. Le dijo, porque tú lo has guardado. Gloria al Señor. Pero Dios le dijo, espérate, que no es por eso que mi siervo me sirve. Mi siervo me es fiel con lo que tiene, si lo que tiene, como quiera, me va a ser fiel. Y así nosotros tenemos que hacerle fiel a Dios. Con dinero, sin dinero, con comida, víctimas y sin hamburgarse, como sea, le vamos a servir a Cristo. Amén. Aleluya. Dios fue un hombre preto. Dios fue un hombre temeroso de Dios. Y fue un hombre apartado del mal. Santo vive Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Ah? Lo que Job hacía con sus manos, Dios lo bendecía. Amén. O sea, si Job decía, yo voy a preparar este campo de maíz. Voy a sembrar maíz. Ese maíz se daba según Job iba planeando lo hacía. Porque ese tenía la bendición de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Cuando Job siembraba esa cosecha, era bendecida, prosperada por Dios. Aleluya. Porque cuando tú estás siendo la voluntad de Dios, todo lo que tú haces en tu vida, vas a ser prosperado y bendecido. Todo lo que tú hagas, te vas a honrar a bien. Amén. Amén. Porque tú vas cargando la bendición de Dios. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. O sea, gloria a Dios. Tu bendición va a causar problemas. El enemigo no quiere que tú crees en lo espiritual. El enemigo no quiere que tú crees en lo espiritual. Satanás puede atacar al cristiano. Le puede atacar, pero no lo puede matar. Aleluya. Ahora déjame decirte que el Señor lo reprenda. Amén. Aleluya. Pero el Satanás está en problemas con nosotros los cristianos. Aleluya. Si nos mata, ganamos porque nos vamos con Cristo. Amén. Si nos deja vivos, le vamos a paliar porque estamos refiando la buena batalla del Señor. Pero él, para poder matarnos, tiene que esperar que no le carriemos. Él, para poder matarnos, tiene que matar antes de llegar al evangelio. Porque después que estamos en la mano de Dios, Él nos puede tentar contra nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nosotros estamos protegidos por Dios. Amén. Satanás no puede venir a matarte a ti si no lo autoriza nuestro Padre. Gloria a Dios. Si no, eso no tenés aquel que nos dio la vida. Aquel que nos compró a precio de sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso, cuando tú veas que va en contrario a lo que tú piensas que puede ser, agárrate de Dios. Si se está moviendo un viento contrario, agárrate de Dios. Pelea tu batalla. Aleluya. Sánchez al Señor. Vive Cristo. A su nombre, gloria. Aleluya. Oiga lo que causó un problema con este hombre. Que era un hombre al reto. Ante los ojos de Dios. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. Cuando tú estás buscando ser, aleluya, un buen cristiano, posible que te pueda venir una de esas tentaciones. Pero busquemos, aleluya. Pero busquemos, aleluya, y agarrémonos ahora que podemos, para cuando venga aquel momento. Aleluya. Llenémonos del poder de Dios, para cuando quiera venir un dardo de la tiniebla, el poder de Dios. Queme ese diablo y se vaya juzgando de tu vida. Para que el poder de Dios te ayude a recibir todas las pruebas que quieras en casa en tu vida. Para que el poder de Dios queme todo daño, que quieran venir a tu casa, a tu familia, a tu hijo. Amén. Señor y adiós. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Si una prueba viene a nosotros, le vamos a decir, Señor, fortaleza. Para nosotros es un fortaleza prueba. Pero no le pidas que te la quite. Pídele que te dé la fuerza para salir de ella. Porque las pruebas van a venir. Los problemas van a venir. Pero lo que queremos es la fortaleza de Dios para salir de ella. Así como salió Job, aquí va todo a salir. Así como salió Job, aquí va todo a salir. Y vamos a vencerle en el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. Cuando José era un pequeñito andaba con sus hermanos en el campo. Sus hermanos no se portaban bien ante los ojos de Dios. Pero ya el niño lo estaba viendo. Ya él lo estaba mirando que no era la manera adecuada de ellos comportarse. Y José venía de su papá y le decía, Padre, le contaba de que sus hermanos hacían cosas no adecuadas. Aleluya. Lo dice la Santa Escritura. Gloria al Señor. Entonces, cuando José empezó a portarse recto, generoso de Dios y apartado del mal, comenzaron las promesas de Dios a venirle a aquel caballero. Comenzaron las promesas de Dios a bajarle a José. Comenzó a tener sueños. Comenzó, aleluya, el Señor a revelarle todo lo que él quería hacer con José. Aleluya. Pero, ¿sabe qué? Desde aquel momento empezó José a tener problemas con el enemigo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque José estaba siendo un hombre dirigido, aleluya, en el camino del Señor. Aleluya. José fue un hombre que le buscó apartarse del mal. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando empezó a hacer eso, comenzaron los levantamientos en contra de José. Aleluya. Entonces, yo te digo, querido hermano, en esta noche, prepárate, que así como tú estás buscando de Dios, así se está levantando el enemigo. Pero eso es buena señal, hermano. Cuando tenemos lucha, cuando tenemos prueba, quiere decir que está caminando en la dirección correcta. Cuando el cambio se te está levantando, quiere decir que tú estás buscando algo de parte de Dios. Porque cuando ando de parte de Dios de llena, las tibianas se levantan en contra de ti. Cuando ando de parte de Dios viene a tu vida, el diablo se va a levantar y el Señor lo reprenda. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. El enemigo ya sabe que no va a ganar ninguna guerra. Aleluya. El enemigo es lo que quiere engañar cristianos, que se descarguen para cuando se descarguen, agarrarlos y devorarlos allá afuera. Aleluya. Porque mientras estemos en la iglesia, mientras estemos en los caminos de Dios, nosotros tenemos esperanza de ser sanos. Nosotros estamos en el camino correcto, pero no nos desesperemos. Aunque los problemas vengan, aunque los desánimos vengan, sigamos adelante en el camino de Cristo. Aleluya. Van a venir cansancios, van a venir, aleluya, dando de la tiniema, que le van a hacer sentir que no quiere venir a culto. Pero ese día, hermano, levántense más, sacudas y venga a la iglesia, que es el mismo enemigo. En la mano de Dios estamos seguros, hermano. Amén. El Salmo 91 dice, el que abrita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes de la mañana se van bajo esa cobertura. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes de la mañana dicen, Padre, yo me voy cubierto, Dios mío, bajo tu gloria, Dios mío. Porque dice tu Salmo 91, que el que abrita el abrigo del Altísimo, vas a morar bajo la sombra del Onipotente. Padre, yo abrito el abrigo, pero tú, Señor, y me voy bajo tu cobertura, Padre amado. Y yo sé que bajo tu sala, yo estaré seguro. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire, hermano, aunque ustedes sientan la sencilla salvación, esa es una salvación de bendición. Es una cobertura que usted se tira de la cobertura del Señor. Antes de salir de su casa, conviéndese a Dios. Conviéndese a Dios. Resprende a los demonios de accidente. Porque el diablo no está jugando, hermano. El diablo está acabando con la humanidad. El diablo está poniendo trampas en cada esquina. A ver quién cae en ella y se va al infierno con él. El diablo está poniendo trampas a los evangelicos. El diablo está poniendo trampas a las iglesias. Y muchos cristianos están cayendo en las trampas de Satanás. Resprende el diablo. Resprende a los demonios. Resprende toda la malicia del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo, aleluya, todo ataque de la tierra en esta noche. Todo lo que quiera estar tu vida. Yo lo reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo dado. Que quiera venir a la iglesia. Que quiera venir a nuestra vida. Que quiera venir a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Que el gloria de los yujos para abajo. Lombre esa cadena, Señor. Para la gloria de la gloria de tu nombre de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Santo! Hermano, las cosas están feas. Y se están poniendo peores. Solamente. En el camino de Dios. Estamos seguros. ¡Amén! Solamente bajo la cobertura de Dios. Vamos a poder sobrevivir. ¡Amén! Solamente bajo la cobertura de Dios. Vamos a ser salvos. No hay otro camino, Dios a Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie que no venga a mí no podrá ver al Padre. Nadie que no venga a mí no va a poder entrar al reino de los cielos. Y mucha gente se está guiando antes de venir a Jesucristo. Y no estamos teniendo, gloria a Dios, la entrada eterna al eterno Dios de gloria. El pueblo necesita abrir los ojos y saber que el fin del mundo se acerca. Se acerca el fin del mundo. Mira cómo está la cosa de afuera. Mira cuánto desastre pasa. Esto quiere decir que se acerca el fin de los tiempos. El Jesucristo viene. ¡Amén! Viene Cristo por su iglesia. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡No te desanime el pueblo de Dios! ¡Aleluya! ¡No te desanime! Que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte. ¡Amén! ¡Aleluya! Aunque el enemigo rúa. Busca más de Dios cada día. Ayuna ahora. Llénate de su presencia. Ante la presencia de Dios los demonios caen. Cuando Jesucristo pasaba, los demonios que estaban escondidos tenían que salir de manifestarse. Tenían que salir corriendo. Así que listo tú en tu casa. Llénate de la presencia de Dios. El demonio tiene que salir de tu casa y tirarse por la ventana. Porque tú portas la presencia del Dios viviente. El Dios que está en el cielo. Este es tu padre. Este es tu suministrador. Este es todo en tu vida. Y no vamos a mentir que nada malo te pase. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Ponte de pie a iglesia de Dios que quiero dar por ti. ¡Gloria a Dios! ¡Santo es Cristo! ¡A ver! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 que voy a transformar. Que en el proceso me voy a enseñar. Voy por mi pueblo, me voy a levantar. Quiero una solita, cuando vamos a tomar. Quiero una solita, cuando vamos a tomar. Quiero tu confianza, en la brindad. Quiero una solita, cuando vas a tomar. Gracias por ver el video.